... Regresamos y vamos a hablar ahora de un tema muy diferente, pero muy actual también, la esclavitud infantil en el mundo. El pasado 5 de mayo nos visitó en Pamplona Esan Ulajan. ¿Quién es exactamente este personaje, Nuria? Pues bueno, uno de tantos y tantos luchadores por la justicia que hay en el mundo. Un hombre que viviendo en Pakistán a los 20 años descubre, porque a alguien le cuenta, él no sabía nada, vivía en una familia acomodada, que él es esclavo, se le abre un auténtico horizonte, ¿qué es esto de la esclavitud? Y con sus 19-20 años en la universidad consigue liberar al primer esclavo que conoce. ¿Y cómo lo hace? Con los 100 universitarios amigos, se asientan en una comisaría de policía hasta que consiga liberar a este hombre que le ha estado contando su historia. Él pensaba todo orgulloso que con esa clase acababa, que ya había hecho su obra buena del día y de la vida y ya está. Pero claro, corre la voz y muchos otros vienen a contarle su drama y empieza una historia de lucha y también realmente de muchas alegrías, porque consigue liberar a un montón de gente, entre ellos al niño Iqbal Masif, que es, por así decirlo, el icono. Uno de los iconos de la esclavitud. Sí, sí, de la esclavitud. Y hoy en día, Ulajan sigue con su movimiento de liberar esclavos, sigue hoy en día activo, no en Pakistán. No en Pakistán, cuando Iqbal fue el niño esclavo que mataron con 12 años por luchar contra la esclavitud infantil, por decir en los medios de comunicación del norte que no se comprase las alfombras hechas con esclavitud. Entonces, a esto lo matan a la vuelta de Pakistán y a él tiene que salir de unas conferencias y nunca más lo dejan entrar. Entonces, él sigue, pero desde Suecia, exiliado político y bueno, pues... Desde ahí lucha. Sí, sí, desde ahí. Con esta realidad que parece muchas veces que es algo del siglo XIX, algo que ya hemos dejado atrás, pero que continúan muchos países. Entonces, cuéntanos, has sacado el nombre de Iqbal Masí, uno además de los iconos, también uno de los iconos del movimiento cultural cristiano. Cuéntanos un poco la vida de este niño, ¿cómo fue? Sí, pues yo creo que es la vida normal de muchos niños pakistaníes, ¿no? Cuando se dice, va, es normal, normal aquí es una cosa, para muchos niños normal es esclavitud, ¿no? Había una familia mísera, aplastada por la injusticia, ellos en concreto son cristianos, aún siguen más despreciados en Pakistán. Y bueno, la madre para pagar la boda de otra hermana le empieza a poner a trabajar, al final lo venden y el muchacho, bueno, no sabe que eso está prohibido, de lo de la esclavitud infantil, que no debería ser así, ¿no? Que hubiese esclavos, está prohibido en Pakistán en 1988, recientemente también, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, una vez se encuentra con este hombre, Saúl Ajan, en un mitin, sale a la calle, escucha y hablando con él le dice, mira, no debería ser esclavo, esto no hay derecho, no puede ser, ¿no? Consigue liberar a Iqbal y este niño Iqbal, conocedor de tantas y tantas fábricas, libera a más de otros 3.000 niños trabajando en talleres de tapicerías, él hacía alfombras, le dan un premio a nivel internacional y ahí es donde empieza a complicarse realmente su vida, porque él habla muy claro de qué es la esclavitud, por qué pasa, quién se beneficia de alguna manera, pues todo este sistema comercial, este sistema económico basado en la explotación, y a la vuelta de Pakistán ya lo amenazan y un día lo matan. Día 16 de abril, que se ha convertido, digamos, en el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Luego entraremos un poco en esas causas que comentabas, el por qué, quién se puede estar beneficiando, entraremos un poco luego. Tenemos también en nuestra mesa a Maya Pérez, una persona, una mujer, una chica de 16 años y que pertenece a Camino Juvenil Solidario, muy comprometida también con la lucha contra la explotación infantil. Cuéntanos un poco qué es el Camino Juvenil Solidario. Pues Camino Juvenil Solidario es un grupo de jóvenes a nivel nacional, es decir, que se encuentra joven de todas las zonas de España, como es decir, de Barcelona, Madrid, Galicia, de todas partes, y consiste en darles a hacer cuenta a la gente de que la esclavitud es un problema de la que la gente no se da cuenta de ello y nosotros estamos para hacer eso, de que se conciencien, de que se pongan en marcha, que es importante. Muchas veces nos concienciamos más con temas que igual nos tocan más de cerca y quizá con este, que lo vemos como más lejano, cuesta un poco más. ¿Cómo ves a los jóvenes? ¿Concienciados con este tema? Pues en Camino Juvenil Solidario sí, porque ya estamos metidos en ello desde un principio, ya que lo damos a conocer por voz, por boca de otros y así. Pero igual los jóvenes, como están ya metidos en otra generación, pues no saben de lo que es exactamente. Les hablas de la esclavitud y se quedan un poco extrañados si no saben exactamente de qué se trata. Ni que pueda existir. Eso es. Que ya va a ser curioso casi que en un mundo tan globalizado, que nos llegan las últimas tendencias, la última música de Estados Unidos, y no sepamos que en otros países no podamos llegar a esa apertura de mente de darnos cuenta quizás que en otros países tenemos este tipo de problemas. Realmente, si conocemos, Nuria, todas estas situaciones, porque desde el Movimiento Cultural Cristiano, desde otras asociaciones, se conoce realmente lo que hay, no es ningún secreto. Realmente, ¿por qué no se ponen medidas concretas? ¿Por qué no hay una organización que realmente ponga fin a esto? Bueno, nosotros siempre hablamos de que lo que falta es voluntad política. O sea, para hacer cualquier cosa tienes que saber, tienes que poder, pero lo más importante es querer. Y realmente no se quiere. O sea, hemos visto tantas cosas que se han conseguido. Cuando entrábamos en el euro, fíjate, una cosa que parecía tan compleja, unificar distintas monedas, se hace en un periodo súper corto y ya funcionamos todos con una moneda. Ahora los intereses hace rápido. Claro, el rescate a la banca. Bueno, el dato que damos es que con un 1% de lo que se da a la banca se podría acabar con el hambre en el mundo. Por eso dicho, por gente de los propios organismos internacionales, como es la FAO. O sea, no es que sea ninguno… Una invención. Exactamente. O sea, la misma gente lo comenta. Lo primero es que falta voluntad política. Eso es lo más importante. Mientras no se quiera. Y a nosotros en nuestro primer mundo también yo creo que tenemos la sensación que nos pilla… creemos que nos pilla lejos cuando no es real. Nosotros muchas veces decimos, o sea, el niño esclavo está en nuestro café, está en nuestro chocolate. Nosotros sí que es verdad que no hacemos distinciones entre explotación, trabajo. Como decía Ula Han, todo el niño que no está en la escuela es un niño explotado, un niño esclavo. Nosotros en ese sentido sí que planteamos que, bueno, como realmente tenemos que querer… El mundo, ¿qué mundo queremos? El que quisiésemos para nuestros hijos es el que queremos para todos. Entonces es verdad que ese mundo, el mundo en el que estamos, vivimos con unos niños súper protegidos y con un montón de recursos y otros niños realmente abandonados, ¿no? Entonces, no, un mundo, el que nosotros queremos para nuestros hijos es para todos los niños del mundo. ¿Y qué solución deberíamos apuntar? ¿Hacia qué solución deberíamos apuntar? Mira, ya como hemos hablado de Ula Han, pues quiero aprovechar de su estancia aquí en España. Él se fue a Galicia y en concreto estuvo en Arteixo hablando con Zara, con la gente de Zara. Aquí es una entrevista, soy del Frente de Trabajo Forzado de Pakistán, quiero hablar con vosotros, ¿no? Y él les decía, vamos a ver, hay seis millones de parados en España, ¿por qué no producís aquí? ¿Por qué no? Y ellos que decían, no hay capacidad productiva para ello. Y el San les decía, ¿qué estáis insultando a los parados españoles? ¿Qué nos queréis decir? ¿Por qué no producís en España? ¿No queremos 20 millones de Zara? ¿De euros? No los queremos. Queremos es que haya trabajo aquí, ¿no? O sea, paro y esclavitud infantil son dos caras de una misma moneda, no nos damos cuenta, pero el paro de aquí está muy relacionado con la esclavitud infantil de otros mundos, de la esclavitud infantil de otros países, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Como españoles, a una empresa que presume, que mucha gente además es que realmente está entregada, al señor Zara, da tantos puestos de trabajo, mira, su riqueza es fruto muchas veces, es fruto de la esclavitud, porque eras fruto de la esclavitud, y con 6 millones de parados en España y una empresa como esa, no teníamos, o sea, teníamos que hacer mucho más duros. O sea, y no es porque sea España, me vale cualquier otro país. Donde pueda haber una gran... Exactamente, pero no, lo que no me vale es los bangladeses, los pakistanes, todos sitios de América, ¿no? Estamos pensando en la solución más, que ponga la solución en esos países, y quizá, como comentas, se podría poner desde nuestros propios países, desde el propio occidente. En el fondo, ¿qué significa? Una legislación laboral internacional, la misma. O sea, se camina hacia la globalización, pero lo que en algunos sitios quieren unirnos, en otros nos quieren separar. Interesan tantas legislaciones laborales como países, incluso casi como regiones. ¿Para qué? Porque exploto allí y me beneficio aquí. Esa es tarea política de primer orden. Y eso es urgente. No sale mucho en los, digamos, en los mítines políticos, hoy en día con las europeas. Se oye muy poco hablar de esto, de este tema. Parece, lo que hablábamos antes, lo tenemos un poco olvidado. Acciones como la que nos va a contar ahora Amaya, la marcha por la solidaridad 2014 que se va a realizar este año. Cuéntanos un poco en qué va a consistir. Pues la marcha 2014 se va a hacer este verano. Que es como un pequeño campamento donde nos juntamos todo a Comino Juní Solidario, que consiste en hacer una pequeña marcha, donde salen distintos ramales, los cuales formamos todos. y lo que pretendemos es hacer pequeños actos en la calle, ya que la mayor parte del tiempo estamos fuera, como haciendo pequeños conciertos o repartiendo papeles, muchas cosas de ellas. Y luego tenemos un pequeño lema que es el de 400 millones de niños esclavo, más 1.600 millones de personas adultas en paro, igual a 2.000 millones de personas, o sea, 2.000 millones de razones para ponerse en marcha. Para ponerse en marcha, para ponerse un poco las pilas. Sí. Además, acciones, acciones sociales, como estamos hablando, como es esta también tan buena de implicar a los jóvenes. ¿Qué dirías, cómo animarías a los jóvenes a implicarse en este tipo de acciones? Pues que si quieren, desde Navarra, pues que se apunten al menos a un pequeño tramo de la marcha, ya que no se puede, o sea, si quieren, se puede hacer una pequeña parte no entera y que les recibimos con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos a todos. Para buscar en internet, con buscar Camino Juvenil Solidario Navarra, valdría, podría salir la información, para que ellos pudieran conocer, pudieran apuntarse, y también desde la web del Movimiento Cultural Cristiano, pues pueden informarse, pueden llamar, pueden informarse. Vamos a quedarnos con esta visión general, con esta visión global de la esclavitud infantil. No tenemos más tiempo por ahora. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes les esperamos dentro de una semana, dentro de siete días, el próximo viernes, aquí en Implicados. Pase una feliz semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!